Otra vez ya llegó, pero... Hoy vamos a ver a Jorny. Sí, vamos a ver, y antes de que se nos vuelven el internet, y si no esperamos mejor pasamos a verla. Bueno, hay muchos puntos de vista sobre esta mujer. Ella no es... ¿Sí la ven en la pantalla? Sí. Borrosita, pero sí. Bueno, es un poquito pincelada, pero... Parece de Doppler. Pero es Karen Jorny. Ella no fue tipo en la directa de Freud. Ella vivía en Inglaterra, se divorció. Fue de las primeras mujeres feministas, o radicalmente no aceptó al marido. Era un navegante, era un marino, y obviamente nunca la llevaba con ella. Entonces era capitán de un barco, creo. Hasta eso no se casó tan mal, pero le molestaba mucho eso de que tuviera una novia en cada puerto. Y entonces se divorció y tuvo dos hijas. A su vez tuvo un hermano que quiso mucho, pero era muy ambivalente con él. Entonces, bueno, Karen Jorny tuvo mucha influencia en el psicoanálisis porque se peleó con la hija de Sigmund Freud. Ella es la que le debate a Anna Freud de que no somos pedagogos. Pues muchas cosas que le debate. Les paso la que sigue. Su madre, pues, era igual que él. Que hay una libertad pensadora. O sea, una mujer que pensaba libremente, que no consideraba que el hombre fuera lo máximo. Bueno, sus padres también se divorciaron. Y ella habla del ambiente tensionante como desencadenante de la ansiedad básica. Para ella, bueno, para Freud, la ansiedad básica procede del tánatos que presiona al yo y también tiene que ver con el deseo sexual hacia los padres. El no poder controlarlos, de ahí puede ser que venga esa ansiedad. Pero para Karen Jorny, Karen Jorny se hizo novia de Eric Fromm, el que escribió El Arte de Amar. Ella era 15 años mayor que él. Luego vamos a ver ese chisme. Y luego Eric Fromm, desafortunadamente, psicoanalizó a su hija. Y fue un pleito tremendo el que tuvieron hasta que la acabó dejando. Pero, en fin, Carl Abraham, uno de los discípulos de Freud, fue quien la analizó. Recuerden que en esa época no estudiaban psicología en una facultad, en una escuela, sino que iban con un psicólogo que era discípulo de Freud y entonces le copiaban el sistemita y luego lo reproducían. Y así se hacían psicoanalistas en esa época. No había escuela, no había ni cursos, nada. O sea, Karen Jorny, por el noviazgo que tuvo con Eric Fromm, Eric Fromm era sociólogo, no sé si lo ubican. Eric Fromm no era psicólogo, él sí estudió sociología. O sea, para acabar pronto, él sí estudió. Bueno, fue institución de medicina, pero se metió en la psicología, que nada que ver. Y todos los demás discípulos pues estudiaron otras cosas. Pero Fromm sí estudió sociología. Entonces le hizo ver a Karen Jorny que no era, que más bien era el ambiente social en el que vivía el individuo, lo que desencadenaba la ansiedad. No tanto eso de tener tus impulsos sexuales a flor de piel, el quererlos contener y el no poder aceptar que tú amas a tu madre y que quieres matar a tu padre. Todo eso era para Freud la ansiedad básica. Para Jorny era la tensión del ambiente ocasionado en infancia. Como ven, eso fue lo primero que le contradijo a Carl Abraham. Les decía, Karen tuvo muchos conflictos con sus padres y bueno, amó mucho a su hermano Brent, aunque ella sentía que le daban preferencia por ser hombre. en esa época y no sé todavía un poquito en esta época, pues al papá le da mucha libertad al varón, ándele hijo, vaya y conquise un computador, tráiganme las pantaletas de las chavas que conquista, esos son sus trofeos. En cambio a la hija, usted se me queda en casa y tenga mucho cuidado con los hombres y mucho cuidado con hacer cosas feas. Entonces, pues había esa dualidad en esa época que todavía la sigue habiendo. Ya no tanto, pues, pero en esa época sí era tremenda, ¿no? Entonces le daban mucha preferencia a Brent, pero aún así Karen Jorny lo quiso mucho, ¿no? Aunque se sintió desplazada porque, pues, él era el hombre. Este, de total que no aguantó tanta crítica, ella venía de Alemania, de hecho su apellido Jorny es de, de origen alemán. Este, no sabemos cuál es su verdadero apellido, pero es el apellido de Casada. Se fue a Nueva York y ahí fundó una escuela de psicoanálisis, el famoso Instituto Psicoanalítico de Chicago. Nueva York está muy cerca de Chicago, está pues como, qué decirles, de aquí a Celaya, por así, o sea, está ahí todo muy cerquita y son, son este grande ciudad de Chicago y Nueva York, son las más grandes de Estados Unidos, igual que Los Ángeles. Y ahí, ahí funda, pero bueno, se encuentra también a muchos seguidores de Freud porque ella quería que se estudiara un psicoanálisis de tipo sociológico, como tipo Fromm, del novio, del que les digo que fue su novio, que sí estudió, que fue Eric Fromm. Entonces, ella apreció mucho los factores ambientales como causantes de la neurosis. para Freud, la neurosis viene de los primeros cinco años de vida y de que tus impulsos sexuales hacia tus padres se vean expresados de manera natural y no pasados por un filtro y toda esa situación te genera la neurosis. Para ella, la neurosis no viene de los primeros cinco años. Viene un pedacito que tiene que ver con un ambiente tenso, pero una gran parte de la neurosis tiene que ver con que este el mundo es hostil. Para ella, vivimos en un mundo muy competitivo, muy hostil, donde mucha gente nos quiere comer el mandado, nos quiere tocar el trabajo, nos quiere pues quítate que ahí te voy, o sea, nos quiere quitar el hacer puesto donde estamos y tenemos que ser muy competitivos. Entonces, Karen Horney consideraba este punto de vista antifroidiano, casi completamente opuesto al de Freud y total que se acabó por abandonar el instituto de psicoanálisis que ella misma fundó. Entonces, ella era la directora y se va un buen día se va de ahí y dice este a quién importa lo que yo piensa y lo que yo hago. Total que ya pues ya era un poquito famosa, no había muchas mujeres que vivieron en ese entonces y empieza a influir con sus puntos de vista y llevándole la contra a todos los freudianos que pensaban que que negaban más bien dicho el ambiente externo como una causante porque miren llegaba alguien con Freud y le decía señor Freud no tengo trabajo y entonces Freud le decía no, lo que pasa es que tú no quieres encontrar trabajo oiga pero es que no hay trabajo en ningún lado no, tú no quieres encontrar trabajo o sea Freud todo se lo adjudicaba o se lo se lo colgaba a la persona tú eres la responsable única de lo que te pasa y Karen Horney pensaba en los elementos sociales o sea si por ejemplo llegaba alguien con Freud y le decía tengo problemas en mi trabajo Freud le decía lo que pasa es que tú quieres tener esos problemas y Karen Horney le decía no, pues es que efectivamente así como me lo estás platicando pues te quieren correr porque quieren tu tu puesto porque quieren tu lugar porque a tu jefe le haces sombra tú hablas más y eres más inteligente que tu jefe tu jefe por eso te quiere correr fíjense que todo eso que decía Karen Horney no es nada disparatado para mí desde mi punto de vista y en lo particular este yo he visto que gente que tiene a veces más mérito que otra es la primera en salir de un trabajo porque no le cae bien al jefe tener a alguien que le haga sombra alguien que le pueda que sea más inteligente que él y que lo pueda contravenir que lo pueda refutar prefiere deshacerse de él en la universidad de Guanajuato donde yo trabajo el director siempre es feo siempre es este él anda de traje un día se fue un secretario académico un subdirector se fue de traje y le dijo el director ¿por qué andas de traje? no, pues quiero pues dar una buena impresión a quien dice no, no, no yo no más debo de andar de traje porque si viene un padre de familia a preguntar y necesito que identifique que yo soy el director porque yo soy el que anda de traje tú tienes que venir de civil común y corriente entonces fíjense ese comentario se me quedó muy grabado hace muchos años a los jefes no les gusta tener empleados más guapos perdón la expresión mejor vestidos más inteligentes porque ellos quieren ¿cómo decirlo? sobresalir y que se note que ellos son los jefes y que por algo son los jefes entonces lo que decía Karen Horney que la neurosis era porque los jefes no querían que tú salieras adelante ni que los opacaras pues tiene mucha lógica no sé qué opinan ustedes obviamente que los psicólogos freudianos de esa época pues casi casi le invitaron a que se retirara del instituto que ella misma donde ella misma era la directora porque consideraban que sus ideas eran antifreudianas porque todo para los freudianos viene del pasado y se les olvida que el presente también cuenta obviamente que el presente también cuenta ¿no? ¿cómo ven? sí yo sí estoy de acuerdo o sea sí cuenta el presente pero sí depende de cómo se formó la persona ¿no? entonces todo cuenta así como dice Ruth sí o sea cuenta el presente y cuenta también el pasado sí claro este lo vemos en muchos lados o sea este gente que es muy astuta que es muy muy lista y que a veces le lleva la contra al jefe pero con el objetivo de que las cosas mejoren claro no con el objetivo de pues de fastidiarlo el jefe acaba corriendo ¿verdad? no quiere que haya alguien que que la gente diga mira sabe más que el jefe entonces este eso genera para Karen Horney esa era la principal causante de la neurosis y no la cuestión de la infancia de que estar de tener reprimido los impulsos sexuales hacia los padres y de que todo eso tengas mucho miedo de que salga flor de piel sino era lo otro o sea a lo mejor todo es importante pues pero pero que los psicólogos neoyorquinos y